Déjame decirte ahora cuánto te amo Y no sé cómo explicarte Que te extraño más que a nadie Si supieras lo que siento cuando estás distante Y no puedo controlarme Sin tus besos yo me siento morir Ese amor que por ti siento me está consumiendo Y justo en este momento te voy a decir Que la noche oscurita Que solo contigo soy feliz Y solo te invito a compartir Las últimas horas de esta luna junto a mí Al tenerte entre mis brazos Yo te voy a decir Solo soy para ti Sí, 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 sí Déjame sentir tu cuerpo por este momento Con mis besos disfrutarte Y mi vida regalarte Ese amor que por ti siento me está consumiendo Y que solo en este momento te voy a decir Que la noche oscurita Que solo contigo soy feliz Que solo contigo soy feliz Y solo te invito a compartir Las últimas horas de esta luna junto a mí Al tenerte entre mis brazos Yo te voy a decir Yo te voy a decir Yo te voy a decir Que la noche es corta Que solo contigo soy feliz Y solo te invito a compartir Las últimas horas de esta luna junto a mí Al tenerte entre mis brazos Yo te voy a decir Solo soy para ti ¡Suscríbete al canal!